¡Hola! ¿Qué tal gente hermosa? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¡Espero que no! Shinshengumi Rekiem, como implica su nombre, la segunda obra de Shin-yumemura, gira alrededor de las andanzas del Shinshengumi. La policía especial del shogunato Tokugawa durante el periodo Bakomatsu, actúa como una suerte de precuela a la anterior obra de Shin-yumemura, Tenshin no Ryuma. La serialización de Shimuran comenzó el 25 de octubre de 2010, continuaba publicándose en las páginas de la Comic Xenon, la misma revista en la que se publique el manga de Shumatsu no Valkyr. De hecho, Okita Souji, uno de los personajes de Shimuran Shinshengumi Rekiem, participará en una ronda del Ragnarok. Como bien saben la mayoría, las versiones de Okita Souji y Kondo Isami usadas en Shumatsu no Valkyr son las del manga de Shin-yumemura, uno de los autores de Shumatsu. Esto básicamente implica que ambas series ocurren en el mismo universo, y los diseños de todos estos personajes de Shimuran y los eventos que participan son los mismos. Obviamente que la época es lo que varía, por lo tanto, me decidí a hacer este video con varios de estos personajes. Shimuran muestra un gran elenco de personajes pertenecientes al periodo Bakumatsu de Japón, de los cuales yo seleccioné a los que más me gustan y los que más chance tienen de aparecer en la pelea de Okita Souji en el futuro. También usé el post de un chico que me encontré, así que vamos a darle créditos y saludos para el usuario DinoCore. Sobra que te diga que este manga no es un spin-off de Shumatsu no Valkyr, obviamente, ¿por qué sería un spin-off? Nomás, es un manga que salió antes de Shumatsu. Además, que este video contiene pocos spoilers de Shimuran, así que no pasa nada. Ahora, sin más relleno, ponte cómodo. Coge una bolsa de palomitas y suscríbete si no lo estás, porque yo soy Luigi y hoy verás quiénes son los compañeros de Hojita Souji y que aparecerán en una futura ronda del Ragnarok. Comandante Kondo Isami Empecemos hablando del único personaje que se ha mostrado en Shumatsu junto a Okita, Kondo Isami. Él actúa como una especie de figura paterna para todos aquellos que sean sus subordinados directos. Se ofende mucho cuando alguien desprecia su comida que prepara. La cicatriz de su boca viene de un duelo que tuvo contra Ishikata al inicio del manga. Para entrenar utiliza una espada de madera con un grosor básicamente de una pierna humana. Vicecomandante Ishikata Toshio Es prácticamente el protagonista del manga de donde viene en Hojita Souji Kondo Isami, conocido como el perro rabioso de Shinshengumi. Cuenta con una técnica que le permite acercarse rápidamente a sus enemigos sin ninguna clase de movimientos innecesarios. Es el personaje que más cambios drásticos de diseño ha tenido, con su versión joven, su versión de Vicecomandante de Shinshengumi y su versión después de aliarse con Enomoto Taiki. Por gusto personal, decidí poner esta última imagen que estás viendo en pantalla, para que más o menos se des una idea de cómo es este personaje. Y qué decir más de él, es el protagonista de este manga, no te quiero hacer nada de spoilers ni nada de eso. Secretario General Yamanami Keisuk El personaje con gafas y estratega del Shinshengumi es un maestro lanzador de cuchillos, sabe incluso hablar francés y cuando se suelta el pelo, sus compañeros dicen que se ve muy lindo. Se enfrentó con la ayuda de Inui Gensaburu a un arquero francés llamado Sheldroth. Capitán de la Primera División, Okita Souji Kaneiyoshi El niño demonio sonriente, Okita Souji. Él es el capitán de la primera unidad de Shinshengumi, una fuerza policial especial en Kyoto durante el período del Shogunato Tardío. Es uno de los mejores espadachines de Shinshengumi, el cual está listo para pelear en una futura ronda del Ragnarok. De él ya te hablé en un vídeo sobre sus datos oficiales que los autores revelaron, y en otro vídeo hablándote de toda su historia y habilidades, y cómo es que pelear en una futura ronda del Ragnarok. Por lo que no hablaré mucho de él, te estaré dejando ese vídeo aquí arribita a la derecha. Okita Souji tiene una historia súper triste y épica. Comandante de la Segunda División, Nagakura Shinpachi El narrador de la serie. Es un espadachín tan diestro como algunos de sus otros compañeros, pero cuando se trata de pelear cuerpo a cuerpo, se convierte en el dios de la tierra. Literalmente puede destruir un muro a puñetazos. Para esto, utiliza un par de guanteletes de metal rojos. Se enfrentó a varios rivales como Wata Gensai y Leon Lee. Capitán de la Tercera División, Hajime Sato Mi personaje favorito sin duda, el sádico solitario. Pelea usando espadas aserradas, por la parte de atrás. Se enfrentó a varios enemigos como el Shonomura Bizan, un maestro del jaiutsu capaz de realizar cuatro cortes en una gota de agua, y a otros más claro. Aunque su pelea más emocional fue contra el antiguo miembro de Shishigumi, Nimi Nishiki. Este personaje es uno de los que más ganas tengo de ver en las gradas viendo la pelea de Okita Souji. Capacino suelta datos así bien perrones. Y como lo dije, es mi personaje favorito. Capitán de la Sexta División, Inoue Gensaburo. El viejito callado. Lo cual inmediatamente significa que es un badass. Pelea usando dos chakram. Se enfrentó junto a Yamanami al arquero Sheldraff. Capitán de la Octava División, Todou Heizouk. Le enseña a los jóvenes reclutas del Shinshigumi a dar cabezazos, y le cogió algo de miedo a pelear tras un encuentro con Nakamura Hanjiro. Es seguramente quien más sufrió de todos en el Shinshigumi. Capitán de la Décima División, Harada Hanusuke. Es conocido como el Shinigami silencioso o la parca. Sinceramente otro de mis personajes favoritos, sin contar a Okita y Hajime Sato. Es el típico personaje que come mucho. Combate usando una guadaña que se convierte en lanza con solo pulsar un botón. En su primera batalla seria del manga, dibuja una línea en el suelo con su guadaña y parte en dos a todo el que la cruce. Y su pelea más emocional fue contra su antiguo maestro, Fodo Insenko. Entre otros miembros tenemos a Serizawa Kamu, el auténtico jefe del Shinshigumi. El Shinshigumi estaba dividido en tres facciones, la de Serizawa, la de Kondo y la de Tomouchi. Y Serizawa Kamu es un chat básicamente. Este hombre es tan fuerte que le rompió el dedo a su madre siendo un recién nacido. Actuó como un antagonista para el grupo de Kondo, liderando a los Mito Tenguto y enfrentándose a Okita Soji en dos peleas. Pero la más brutal es su segundo encuentro. Like y comentario si quieres que te resuman la pelea brutal entre estos dos locos. Shimada Kai Miembro del grupo de Kondo, pelea usando un cánabo, esta arma que ves aquí. Y es que también le vimos usar a Buda en una de sus armas, pese a su apariencia es un pedazo de pan. Yamazaki Susumu El espía principal de Shinshigumi, cuyo diseño parece el sacado de Tokyo Ghoul, principalmente usa agujas al pelear. O sea brutal y es que además es un experto en la medicina. Abiru Saburo Pelea usando dos ninjato. Pese a haber sido un miembro del dojo de Kondo, no llegó a ser miembro de Shinshigumi. ¿El motivo? Bueno, ¿saben esa escena de Anodoro en la que la minita cae al suelo por las escaleras y clavarse en paraguas? No voy a hacerle más spoiler. En la vida real, los cuatro Hitokiri, el cual era un término dado a cuatro samurais durante el periodo conocido como Bakumatsu en la historia de Japón, estos cuatro samurais eran guerreros de élite y ampliamente considerados como invencibles por la gente común. Por eso los llamaban como los samurais inmortales. Eran como los rivales por excelencia de los Shinshigumi y la palabra Hitokiri literalmente significa asesino de hombres. Y sus cuatro miembros son... Okada Iso. Probablemente la figura más conocida de este grupo. Creo que hasta está en Fate si mal no recuerdo. Este personaje es del manga de Shimuran, tiene una relación amigo y rival con Nijikata y se negó a enfrentar a Serizawa. No disfruta de matar gente, pero fue condicionado para ver a las personas como simples muñecos de paja a la hora de cortarlas. Tanaka Shinbei. Pelea usando dos espadas de doble filo. Se enfrentó a varios miembros de Shinshigumi como Kondo, Saito y Hijikata. Nakamura Hanjiru. Combate usando una katana más larga de lo normal. No sé si sea una nodachi o una odachi. Y utiliza una técnica la cual gira su torso hasta el punto de hacer crujir su espalda. Para luego cortar por la mitad a todo aquello que esté en su rango en un radio de 360 grados. Se enfrentó a los hermanos Sakaki y traumatizó a Heizuke. Y finalmente Kawakami Gensai. Este joven de demoníaca apariencia te puede arrancar la cabeza de mil maneras distintas. Con guilletes en las manos se enfrenta a Sato en el manga. Y así terminaría este video hablándote de todos los personajes del manga de donde proviene Okita Soji. Espero ver a la mayoría de estos en las gradas apoyándole cuando llegue su turno de pelear en el Ragnarok. Al menos a los miembros del Shinshengumi. Será brutal ver como los Shinshengumi apoyan a su miembro más fuerte. Apoyan ese video para que les traiga el resumen de la pelea de Okita Soji contra Serizawa Kamu. Es una pelea simplemente brutal y donde vemos el potencial de Okita en todo su esplendor. Así que sin nada más que decir, sígueme en mis redes sociales para tener una comunicación más cercana conmigo. Dale like, suscríbete, comparte el video o comparte el canal. Eso me ayudaría muchísimo. Un beso a todos, los odio mucho y me largo de aquí. ¡Suscríbete!